En los próximos minutos, usted podrá participar en el Gobierno Municipal. Bienvenidos a Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Estamos dando espacio a los ciudadanos, a los vecinos que su legítimo derecho constitucional están solicitando que su alcalde o alcaldesa, regidores o regidoras, sean revocados del cargo. Es decir, decirle hasta aquí nomás, vaya a su casa, que suba el que sigue, el asesitario. La consulta a ciudadanos todavía el 8 de junio del 2025, el próximo año, por un sí o un no, si debe quedarse o debe irse el alcalde o los regidores. Pero en tanto, ya se empieza a recolectar firmas para llegar a alcanzar la firma del 25% de adherentes de la población electoral de cualquier jurisdicción, sea distrito o provincia. Inclusive, algunos están realizando firmatones los domingos para que de manera pública vayan los vecinos a firmar y alcanzar el debido que se requiere de 25% de la población electoral de cada jurisdicción. En esta oportunidad, no vamos a ir hasta el distrito de Villa El Salvador. Sucede, pues, que se ha publicado ya la resolución respectiva de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, diciéndole al señor Juan Anampa, promotor de la recuatoria, el alcalde Guido Íñigo y algunos regidores. Entonces, señor, aquí tiene su resolución, Luz Verde, ya puede empezar a recolectar firmas. Estamos precisamente con él en comunicación vía Zoom a esta hora del programa y le damos la cordial bienvenida como corresponde. Señor Anampa, bienvenido a Propuesta de Sinal. ¿Cómo está? Muy buenos días, Iván. Primero, agradecerte por la cordial invitación del día de hoy, ¿no? A través de tu espacio, de tu canal y de todo tu equipo técnico. Bueno, y lo otro, consultarte si es que se escucha bien el audio. Está muy bien, lo escuchamos muy bien. Bien, gracias por su participación. Cuéntenos usted, a ver, tenemos tiempo para desarrollar el fundamento de su pedido. ¿Por qué el alcalde Guido Íñigo debe ser revocado en el cargo? El pedido que usted ha hecho es solamente algunos regidores de consejo. ¿Por qué no todos? Cuéntenos. Bueno, sabemos de que en Villa de Salvador los ocho regidores, son trece regidores por densidad poblacional, pero de los cuales los ocho regidores, que es la mayoría, son del alcalde en gestión, ¿no? Entonces, los otros cinco regidores son regidores de la oposición. Entonces, el pedido de la revocatoria va exclusivamente para el alcalde y sus regidores que han ingresado a la comuna. Correcto. Entonces, solamente es el alcalde Íñigo y los regidores de Alianza Popular de su APP. Así es. Ajá. ¿Los otros regidores de qué partidos son, por favor? ¿Perdón? ¿Los otros regidores que son de oposición de qué partidos, a qué partidos representan? Bueno, una regidora es de Renovación Popular y los otros regidores son del quien fue candidato para Lima, quien está preso, ¿cómo se llama este amigo? Urresti. Podemos Perú. Ahí está, ¿no? De los cinco regidores, cuatro regidores son de Urresti, por así decirlo, y una regidora es de, que fue la candidata Esther Cuarita, quien fue candidata a la alcaldesa, es de nuestro amigo Porqui, que también, pues, lo quieren, lo van a, se lo van a, ya salió su kit de revocación para él también, ¿no? Correcto. Bueno, hay hasta tres pedidos de revocatoria contra el alcalde de Lima, del Partido Renovación Popular. Ahora, Guido Íñigo Peralta, no es la primera vez que es alcalde, y lo ha sido anteriormente, originalmente fue teniente alcalde, el señor Santiago Almoso, falleció él, y Guido Íñigo, como no podía reelegirse para un periodo, para el periodo dos mil diecinueve, dos mil veintidós, decidió, pues, cambiar de distrito, de saltar de Villa de Salvador a Villa María del Triunfo, el jurado de esas elecciones no se lo permitió, y el señor Eloy Chávez, hoy alcalde de Villa María del Triunfo, asumió la campaña y fue el alcalde en ese periodo dos mil diecinueve de dos mil veintidós. Fue asesor principal de Eloy Chávez, y bueno, ahora sucede que Guido Íñigo asumió el cargo, ganó las elecciones en octubre del dos mil veintidós, es alcalde desde el año pasado hasta diciembre dos mil veintiséis. ¿Cuántas firmas requiere usted recolectar para poder lograr la revocatoria? La consulta revocatoria. Claro, como bien nos ha dicho, lo que dice, pues, la OMP es el veinticinco por ciento de las firmas, que en Villa de Salvador hay que recordar que es el segundo distrito más grande después de San Juan de Lurigancho. Entonces aquí ese veinticinco por ciento representa ochenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y nueve firmas. Redondeándolo, ochenta y cinco mil. Ochenta y cinco mil firmas que equivale al ochenta y cinco por ciento, perdón, que es equivale al veinticinco por ciento, que es lo que estipula la OMP. Correcto, estamos viendo en pantalla, por si acaso, este documento es oficial, la OMP ya entregó la resolución respectiva al señor Juan Anampa, con quien estamos dialogando, que ya aparece en la parte resolutiva, ven ustedes el membretado de la hoja de la OMP, la resolución, el nombre del alcalde Guido Íñigo Peralta, y ocho regidores de su partido, que según el señor Anampa, y bueno, quienes firman a favor de la revocatoria, deberían irse a su casa. Es el término para que se entienda mucho mejor. La función de regidores fiscalizar. ¿Usted considera que los regidores de APP, del partido del alcalde Guido Íñigo, no fiscalizan a su propio alcalde? ¿Nos puede contar ejemplos? Y de repente, ¿qué diferencia a los otros regidores de quienes usted no está pidiendo su revocatoria, o que dejan el cargo? Bueno, en el caso de los ocho regidores, si bien es cierto, dices que una de sus funciones principales es fiscalizar y mantener al tanto a la población, aquí en Villa de Salvador, como son regidores que han sido reelegidos y reelegidos, hay que decir las cosas como son. Estos regidores, como en Villa María, tienen a Eloy Chávez, estos regidores intercambian roles, son regidores en Villa de Salvador y son funcionarios en Villa María del Triunfo. Y los regidores de Villa María del Triunfo son funcionarios o tienen hartos cargos aquí en Villa de Salvador. O sea, se chocolatean los puestos. La ley no es clara en este sentido, así que ellos sacan la vuelta a la ley. Obviamente que no es ético, porque se ve que te estás vendiendo a cambio de la chambita en otro distrito. Esto es importante lo que va a usted señalar. A ver, a ver, voy a repetir lo que ha explicado. Regidores que son elegidos por voluntad popular son funcionarios de confianza designados en el municipio digital de Acostado, el municipio digital vecino. Y Villa María igual hace Villa de Salvador, Villa de Salvador a Villa María. Y claro, hay que agarrar a ello, por favor. Escuche bien que el teniente alcalde o la teniente alcaldesa de Villa de Salvador es hermana del alcalde de Villa María del Triunfo. Y la hermana del alcalde de Villa de Salvador es teniente alcaldesa en el distrito de Villa María del Triunfo. Es un enroque municipal. ¿Es así? Totalmente cierto. Totalmente cierto. Entonces, ahí se están chocolateando los roles, los cargos. Funcionarios que, por así decirlo, si me permites, la embarra en Villa María, lo mandan a Villa de Salvador. Funcionarios que la embarra en Villa de Salvador, lo mandan a Villa María. Correcto. Y para cerrar el tema del teniente alcalde de hermano-hermana, la teniente alcaldesa de Villa María del Triunfo se llama Sandy Íñigo Peralta, hermana del alcalde de Villa de Salvador, Guido Íñigo Peralta. Y la teniente alcaldesa de Villa de Salvador es hermana del alcalde de Villa María del Triunfo que se llama Eloy Chávez Hernández. ¿Cómo se llama la hermana? No recuerdo. Es su teniente alcaldesa de Villa María del Triunfo. Aparece en su resolución. Así es. Así es. Claro, aparece en la resolución. Ella es una persona que no da la cara a los vecinos. La ciudadanía no la conoce. Siempre está a espaldas de todo. Y bueno, no es una novedad tampoco. Correcto. Y agreguemos ello, por favor. Miren, escuchen bien. Que el actual alcalde de Villa de Salvador, Guido Íñigo Peralta, sucedió en el cargo a su hermano menor Kevin. Es decir, Kevin Íñigo Peralta fue alcalde de 2019-2022 y ahora su hermano, Guido Íñigo Peralta, es alcalde de 2022-2026. ¿Qué les parece? Por supuesto que los votos de los vecinos de Villa de Salvador, Viñabra y Trunjo los han puesto ahí. Por supuesto, de la voluntad popular. Pero claro, como usted bien dice, señora Nampa, y cualquier amigo televidente dirá, no es ético, pues no es ético. No hay candados a la ley de la no reelección o de repente el nepotismo en las listas y efectivamente no hay candados. Hay que corregir eso en el corazón de la República. A ver, señora Nampa, recuerdo que en campaña los rivales de contienda de Guido Íñigo le rostraban de que, si bien es cierto, había hecho muchas obras en el distrito, sobre todo pistas, cuestionaban la forma, el material que se ha incluido en estas pistas porque no era la solución técnica a futuro, ¿correcto? Y no guardaba los cánones de lo que realmente significa ser una pista de asfalto de concreto como corresponde. Si nos puede explicar ello, por favor, usted que es vecino de Villa de Salvador. Mira, por ejemplo, solamente te pongo uno de los tantos casos que hay en la Avenida Separadora Industrial que ahora le han cambiado el nombre a Avenida Luis Castañeda Alosio. Ese es otro tema también, causal de la revocatoria. Ahí, en esa avenida, lo inauguraron hace unos años justamente en la gestión de Guido Íñigo en Mancomunidad con la Municipalidad de Lima, en ese entonces Luis Castañeda Alosio. Esta pista fue inaugurada con bombos y platillos. Pero mira, todos los años, posterior a su inauguración, en estas temporadas, hay unas lagunas terribles porque esa pista no tiene ni un diseño técnico, ni alcantarillado, ni drenajes, justamente para evitar el empozamiento de las aguas. Una vez que esta laguna se llena, rebalsa e inunda el sector 1 Grupo 1, los vecinos han ido a reclamar, han ingresado documentos, han ido a pedir, por favor, que reparen ese sitio, que pongan un pozo séptico, pero no, estos señores de la municipalidad se ríen en la cara de la población y dejan que su bendita obra siga causando estragos en Villa Salvador. Solamente para mencionar esta avenida. La avenida 200 millas, que está frente al hospital de emergencia, esta avenida también tiene un empozamiento y también todos los años sufre unas lagunas terribles, terribles. En los bypass de la avenida El Sol y la avenida Velasco, donde pasa debajo del tren eléctrico, todos los años se inunda y no hay al servicio de drenaje. Ni siquiera están operativos sus camiones para succionar el agua. Así de mal está la sobra de Guido Ñigo. Ahorita actualmente hay una obra en la zona de Pachacamac, primera y segunda etapa, en donde los vecinos de esa zona han ingresado un expediente a la Contraloría General de la República, porque tiene múltiples observaciones y no está de acuerdo al planeamiento técnico que ellos han propuesto y que está aprobado y sin embargo no están cumpliendo lo que dictamina la ejecución de la obra. Así de dramático y triste está la situación en Vía de Salvador con sus obras y no hay que desmerecer de que hay una obra que es la avenida Mariano Pastor Sevilla, que también intentaron cambiarle el nombre a Luis Castañeda Lozio. Esta avenida hace unos cuatro años atrás aproximadamente hubo pues la explosión de un camión cisterna de gas. Así es. Justamente porque había un desnivel. Esa obra fue hecha con Vía de Salvador en Mancomunidad, con Lima, justamente también en la era Luis Castañeda Lozio. 34 víctimas de esa obra de Guido Ñigo. Ahí están, ahí están sus víctimas y es por eso que en esta última explosión que ha habido hace dos meses en un grifo en un grifo aquí en la frontera de Vía María, Vía de Salvador y Pachacamac, el alcalde Guido Ñigo no hizo ni un comunicado, no llevó ni ayuda, ni siquiera se hizo presente a los vecinos que estuvieron damnificados por más de tres, cuatro días. Así, así es la situación con sus obras. Son unas obras que no cumplen el expediente técnico, que se tiran el dinero al bolsillo. Hace cuatro días un obrero, un obrero de la misma que no tenía seguro ni contrato, ni seguro contra todo riesgo, ni estaba en planilla, un camión volquete lo arrolló, está en estos momentos pidiendo apoyo y auxilio porque la municipalidad solamente de palabra le ha dicho que le va a ayudar con los gastos. De palabra. Correcto. Entonces, ahorita lo que está ocurriendo es el SOAR y ese obrero no tenía uniforme, no tenía equipo de protección y el señor que estaba manejando el camión volquete, él debería haber contado con un vigía que es alguien que guía los camiones a los camiones o a los volquetes cuando estén en obra para que no ocurran estos accidentes. Está presupuestado el contrato de los vigías pero en obra no existe ningún vigía. Se tiran el billete, se tiran la plata en las obras. Muy bien. A ver, ahora conozcamos al promotor de la revocatoria del alcalde Guido Íñigo y sus regidores de su partido de alianza para el progreso APP. Juan Anampa tiene algún vínculo político con alguno de los candidatos que han postulado al municipio de Vía Salvador en las elecciones de dos mil veintidós o años anteriores, milita en un partido político o tiene relación con algún ex candidato, ¿qué nos puede decir? Bueno, yo en sí, yo nunca he he candidateado anteriormente salvo en esta última elección yo recibí una invitación del quien fue el candidato el doctor el abogado Marlon Ipschas por el partido Frente Esperanza, ¿no? Entonces yo recibí una llamada de él y me dijo Juan, he visto tu trabajo que a veces siempre estás luchando en las redes estás ahí peleando por los obreros siempre pues sacando la luz y te invitamos a integrar el partido acá de Frente Esperanza. Entonces yo he recibido yo recibí esta invitación ¿no? como invitado en el año pues en estas últimas elecciones en el dos mil veintidós. Entonces usted fue candidato a regidor. Yo fui candidato a regidor. Correcto. Aún saliendo después permita el señor Marlon Ipschas salvo que me jodí la memoria apareció en unos informes periodísticos televisivos donde estaba acusado de una supuesta violación salvo que me equivoque no sé que quedó el caso. ¿Es cierto ello? No, 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 no. No fue acusado de violación. Fue este hay un hay un si bien lo recuerdo había un una denuncia de una ex cónyuge de él del cual le había agredido o hasta la mano. Exacto. Pero él hizo el descargo en el sentido de que ese día en donde la señora denuncia que lo había maltratado Marlon estaba apoyando una manifestación pública justamente de los damnificados de la deflagración. Entonces la fecha no cuadra y eso hasta donde tengo entendido está archivado. Correcto. Es importante saber porque obviamente a veces se entiende que los promotores revocatorios son ex-rivales ex-contenores hace instantes hemos estado mostrando que en Chorrillos un ex-candidato rival del actual alcalde Fernando Velasco en Chorrillos ahora está promoviendo la revocatoria de quien le ganó la elección para que se entienda ello pero repito tanto usted señora Nampa como el señor Vázquez Laguna o cualquier ex-candidato tiene el derecho constitucional como vecino a decirle al alcalde o regidores que sean sometidos a consulta popular para que a través de usted o no se vaya a su casa y asuma el accesitario. Ahora le hice una pregunta en estos instantes quizás no tuvo oportunidad de responder ¿siente usted que los regidores de APP han fiscalizado a su alcalde? ¿los regidores de oposición han fiscalizado al alcalde Guido Íñigo? ¿lo dejan fiscalizar? ¿hay transparencia? ¿se publican documentos? ¿tienen acceso a ello para poder realizar su labor? no, actualmente tanto la oposición y los regidores de Guido Íñigo justamente por eso estamos pidiendo la revocatoria no son transparentes ellos son yaquiros ciegos sordos y mudos sobre todo los de Guido Íñigo porque en este sentido sus regidores al tener doble trabajo ellos no hacen su trabajo de fiscalización no hacen ninguna denuncia y hemos apelado y hemos pedido el apoyo a los regidores de oposición pero bueno ellos algunas veces activan algunas veces no de repente será para despistar a la población pero no están haciendo un trabajo real pero necesitamos en estos momentos derrocar a la dinastía Íñigo y para eso se tiene que hacer la unificación de todos los gremios sindicatos partidarios ex líderes líderes sindicales coadistas para llegar a ser a este fin porque esta es una empresa titánica no imposible de lograr porque vayamos a que Íñigo tiene un 70% de desaprobación de ese 70% necesitamos solo el 25% para cumplir lo que dictamina la OMP correcto ¿cuánto tiempo usted viviendo en el distrito? bueno yo tengo 41 años de edad yo vivo toda mi vida yo he nacido ¿en qué parte de Vía Salvador vive usted? yo vivo en la entrada de Vía Salvador justamente donde está este problema del bypass ya mis vecinos están alistando sus canoas allá porque ya las lagunas ya están llenándose allá correcto le hacía esta pregunta porque seguramente esté enterado lo que pasó durante la gestión del hermano del alcalde Guido Iñigo el señor Kevin desapareció si no era por un descubrimiento accidental de los regidores de oposición desapareció la condecoración del premio príncipe de Asturias y la presea que entregó el papa Juan Pablo II cuando visitó Vía Salvador ese caso quedó en nada ¿no? mira ese caso ha sido archivado y ni el alcalde ni el hermano ni el hermanazo por así decirlo porque ellos nunca se les ha visto juntos ahí en el tema de gestión municipal ellos prácticamente no han hecho nada por intentar ubicar estas medallas que representan el corazón histórico ¿no? de los que vivimos en Vía Salvador esto es muestra de que nos están robando la identidad sistemáticamente pero ese robo fue fue justamente cuando la supervisora la encargada de caja deja una cantidad de dinero como nunca y ese día justamente por obra y gracia divina le roban esa cantidad y aprovecharon ahí para dentro de sus acervos decir que también en la caja fuerte estaba en esa medalla ¿no? lo cual parece algo increíble y fuera de todo lugar para mí esa es una una mentira toda porque esto lo adjuntaron ahí en la denuncia policial como un adjunto también se robaron la medalla y el premio príncipe de Asturias y nadie se ha hecho nada realmente ni ellos como autoridad para recuperar estos emblemas tan importantes que es el significado de lo que fue Vía Salvador en sus primeros inicios ¿no? cuando era una organización civil coavista así es la cuave es triste y lamentable por supuesto así nació Vía Salvador hace más de 50 años es un ejemplo de una comunidad organizada si no usted se cuenta cómo está diseñado gráficamente el distrito todo ordenado y claro muy bien la ciudad mensajera de La Paz como corresponde y en la parte final señora Nampa ya tiene usted resolución en mano ya puede recolectar firmas de repente puede ser la invitación para que los vecinos firmen en su iniciativa donde me imagino que hará su campaña de firmatón haga usted la invitación cómo pueden ubicarlo tal vez instalar comités así está ocurriendo en otro distrito adelante lo escuchamos en la parte final si bien es cierto tenemos la resolución pero todavía no nos dan el kit con el código de los formatos para revocar estamos a la espera que la OMP ya nos envíe por correo o nos haga el llamado pero si ya inmediatamente ya vamos a empezar a trabajar ni bien el día uno que nos entreguen el formato para empezar a hacer la recolección de firmas efectivamente vamos a hacer los firmatones en diversos sitios estratégicos en los mercados inicialmente estamos contando con la ayuda del abogado Víctor Picón que ha puesto a su disposición su oficina y su personal que está a media cuadra de la municipalidad al costado del estudio Cáceres de la notaría Cáceres es una notaría muy conocida en Vía Sabor y al costado está la oficina del abogado Víctor Picón y ahí vamos a abrir y aperturar en el día a día muchos más lugares donde podamos los vecinos firmar ahí justamente eso necesitamos la unificación aquí no hay colores partidarios ahí necesitamos la unificación de todos izquierda derecha centra torcido blanco amarillo rojo verde azul todos con una sola idea porque aquí se trata de derrocar a una dinastía familiar que tanto daño ha hecho a la sociedad de Villa Salvador y lo sigue haciendo imagínate ahora que van a ser el día sábado van a ser un concierto millonario multitudinario y dicen que estas empresas que están apoyando con la venta de gaseosas y alitas broster van a recuperar su inversión cuando sabemos que esa es una tomada de pelo y encima lo ponen que va a ser que es pro aniversario de Villa Salvador cuando el aniversario de Villa Salvador no es el 6 de julio el aniversario de Villa Salvador es el 11 de mayo o sea que si quieren celebrar el día de la madre lo pueden celebrar en noviembre así así de mentirosos y engañadores y embaucadores es esta gestión vayan diviértanse pero los vecinos no regalen su voto y es hora de decir basta ya de este continuismo que ya tanto daño ha hecho a la sociedad y nada de justicia les ha dado a los vecinos que realmente lo merecen obreros abandonados que no tienen seguro con sueldos paupérrimos a ellos vamos a apoyar también en esta causa de la revocatoria porque ellos tienen ya están realmente indignados los obreros están indignados por el abandono de la municipalidad hacia ellos así que vecinos les animo a que se sumen a esta causa de la revocatoria porque es el momento de hacer historia en nuestro distrito correcto le agradecemos este diálogo exclusivo con propuesta vecinal es usted el primer revocador que ha logrado su resolución y el primer diálogo que también tiene usted ya como medio de comunicación y bueno más adelante en otra oportunidad conversaremos de repente sobre los anuncios del alcaldiño de estos contenidos soterrados el tema de inseguridad en fin nuevamente muchas gracias hasta una próxima oportunidad y éxitos y su pretensión hasta aquí una edición más de propuesta vecinal un programa que defiende los intereses vecinales participe usted también comuníquese al whatsapp 995217417 propuesta vecinal